hola gente de youtube con un huido para el canal esta vez de banana kong parte 3 vamos a empezar emisiones eran 9 restantes de 5 son flores y 7 2 bien no pero presentar la gente en este gameplay vamos a hacer varias misiones no yo seré esto Ah, en una carrera Ok A cinco saltos en una carrera Gente Hay que cumplir las misiones Súbete a dos lianas En una carrera, a los dos Ya me subí a una liana Así que solo me faltaría Pumba, ocho veces Joder, en serio gente Estoy teniendo mala suerte Ocho restantes Voy a intentar No, no Ahí está, yay Completamos uno Podemos completar el de saltar Oh, y no Pues estoy idiota Woo Sí, yo no llegué La playa No, no ok puta la cagué es que no soy muy bueno con este no tiene que ir al vino normal Dios ay no bueno pero si llego bien lejos y eso que no ocupo vidas un corazón de oro en una carrera alcanzarles mil metros ok mil metros y cinco flores ok vamos a reintentar coño hay que mejorar a los animales eso era lo que tenemos que hacer verdad gente de youtube vamos ahí vamos dos nos faltarían tres gente con este ya llevaríamos siete nos faltarían siete veces ah con la embestida y si golpeamos esa roca nos ganamos banano cuerquito cuerquito ay 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 me persiguen ya alcancé los mil metros ya alcancé los mil metros yo creo que el ah no ah si es el aquí arriba vamos a juntar los mil metros aquí arriba ah 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 ¡Pum! ¡Me estira! ¡Pum! ¡Me estira! ¡Pum! ¡Ahí está ya! ¡Los mil metros! ¡Los alcanzamos! Ahora falta lo de las... esas Creo que ya salte a cuatro, ¿no? Creo... ¡No! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré, gente! ¡Lo logré! ¡No! Bueno, pero logré dos en un mismo solo Un corazón de oro ¡Oh, miren! Dos impulsos simples, veamos Alcance 500 metros en la cueva Usa la embestida contra dos obstáculos Ok Es el de 500 metros en la cueva fácil Y la embestida a dos objetos Lo podríamos hacer los dos en la cueva Ok ¡Vamos, gente! ¡Se puede! ¡Ah! ¡Entra la cueva! ¡Entra la cueva! Ok Ella le hice la embestida a un objeto ¡Ay, joder! Y faltaba poco para la cueva ¡No! ¡Uy! ¡No! Ya le hice la embestida, ¿no? Usa la embestida contra dos obstáculos O sea, al mismo tiempo Ok ¡Al mar! Ok, creo que ya se tomó No ¡Ví ¡Sí! ah puta es que no sé es muy complicado así la calle no no en siquiera si podemos hacer recito 7000 puntos en el que mi amigo Oh, lo hice No Ah, nunca sobrevivo ahí No ¡Fuego! Oh, casi a los 10.000 metros ¡Ah! ¡Vamos, 10.000 metros! ¡Ya! ¡No morré! ¡Uy, no! ¡No morí, gente! Después de llegar a los 10.000 metros No completé nada Ahora, ¿tienes 500? Oh, ¿tú es? Ahora vamos a mejorar animales Veamos, animales Veamos, tucán, jabalí, jirafa Vamos a mejorar a la jirafa Sí Y vamos a mejorar A la tortuga 2.000, 1.000, 1.000, 1.000 Luego vamos con el jabalí Con el jabalí Porque ese casi no aparece Entonces vamos a poner al jabalí Anana ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ya me parece en cueva CUEVA NO Uy creo que es hasta los 2000 puntos Casi no lo consigo Cerdito me cago en la puta Puso que estaba ahí el puerquito y la cagué Joder tío Chaval Ok ya logré hacer los dos Ahora a sobrevivir coño Cerdito ¿Por qué me pasas a morir? Uno, dos, tres, cuatro Cerdito No Bueno, juntamos los tantos bananos Salto, salto, salto Salto Salto, salto, salto No, otra vez perdí el paso Ok No Pero, ¿qué es eso? Iripuyas Ok ¿Qué hace el restante? ¿Cuándo están el tucán? En una carrera En una carrera Y recoges Cintos 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 Plátanos ¡A por ello! Banana Yo quiero ya desbloquear El traje de Kakaroto Pero por ahora estaremos usando esto Gente ¿Quién más de esta serie de Don... De... Banana con... Yo le voy a poner Doki con tanga ¡Fuego! Es que ahora las misiones son arriba, gente Vamos a encontrar plata No, me faltan cien ¡Ah, no, tío! ¡Híjole! ¡Madre! Ese no saltó Había unos que saltan 150 bananos en una carrera Banana Y montar al tucán Ok No ir a la playa, gente Podemos bajar a la tierra y aquí y a eso Pero no a la... ¡Ah, no! ¡Buenos que no! ¡Sí! ¡No! La cagué No, la pegué no No, la pegué Uy, yo casi sin bananos 29 ¡Woohoo! 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 Seguí voy No, tenía que tomar ese profesor O libro Coño Eso mi viña demasiado Sí, me lo logré No me falta el de Mientras組 ¡Nuevo récord! ¡Mucha velocidad! ¡Ay, ay, ay! Tengo mi nada Ok ¡No! ¡Nuevo récord, gente de YouTube! De ver, conseguimos este Vamos Cuenta el jabalí Dentro de la cueva y al tocar Ok Tenemos propulsores Y para que aparezca más El jabalí, ¿por qué? Perfecto ¿Verdad? ok son 12 que no vamos a tomar tucán sí, el tucán no, 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 no es muy difícil controlar el tucán tucán fuego cerdito ven cerdito, cerdito ven, chiquito, cerdito ya te mejoré, cabrón tienes que aparecer fuego cerdito por favor, gente digan, cerdito no puta completa una carrera llevando un sombrero tengo el sombrero sí fuego fuego ¡No! ¡Ah, ok! ¡Ay, pues! ¿Es en serio? ¡Ese está volviendo fácil! Ok, recogí 75 plátanos acuáticos Ok, ya además intentamos esta oportunidad y ya gente Tenemos que ir a por el jabalí o esos 75 plátanos subacuáticos Yo creo que el más fácil... A ver, que venga primero Si está ahí el tubo o el leche para la cueva ¡Para la cueva, coño! Yo quiero tener a los animales al máximo Para que aparezcan ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Maldición! ¡Cerdito! ¡Lo tengo! ¡Cerdito! 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 es que no lo conseguimos ahora estuvo, si no se cuantos voy tortuga no otro tubito por favor no dice en una carrera en una carrera, me cago en la puta tubito tubito tubito, por favor, tubito no tubito oh 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 my god oh oh tubito ahí está son go kong ahí está chaval súbete a la tortuga, recuércese si te dicen su plátano si, a la pavada es bloquear gente espero realmente que les haya gustado ah, acá está mi record, 11.079 espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, que subo videos todos los días nos vemos, hasta la próxima, chao gracias, chao gracias gracias